Río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve para mi ser. Y dije que a ti podría querer, prometiste en el cielo y al verte partir a Marte es dure. Río verde, río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve para mi ser. ¡Gracias! Río verde, 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 río verde Gracias.